En caso de que el Ministerio de Educación proceda al descuento de los docentes que se plegaron a la huelga del pasado julio, los mismos afirmaron que no acudirán a clases por los meses a ser descontados. El presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, Carlos Parodi, recordó que ayer presentaron un amparo judicial para suspender los efectos de la resolución número 351 del Ministerio de Educación, que busca individualizar a los docentes plegados a la huelga para descontar los salarios y la calificó de inconstitucional. Ojalá la justicia pueda lanzar una voz lo más prontamente posible a fin de suspender lo que sería el descuento de los haberes. Porque si el descuento de los haberes, llámese como sea, es un auto ilegal, viola los principios constitucionales y va a tener un doble perjuicio tanto al trabajador como al empleador, porque nosotros vamos a llegar a las instancias judiciales y vamos a tomar acciones gremiales. Y bueno, y tomaremos, si ellos dicen, día no trabajado, día no cobrado, entonces hablemos lo contrario. Día no cobrado, día no trabajado. Porque si hablan de que van a descontar en el mes de septiembre y octubre, para que vamos a trabajar en octubre. Significa que van a ser responsables exclusivamente de la pérdida del año electivo ellos. Por su parte, Vidal Ortega, de la UTED Sindicato Nacional, anunció cuáles serán las reuniones que realizarán durante la semana para dialogar sobre el tema. Los compañeros y compañeras están preparando para venir a Asunción un docente por escuela y un padre de familia por escuela el día jueves, donde solicitamos a la Ministra de Educación una audiencia para las ocho y media, donde queremos conversar para que los padres de familia mismos bajen a la Ministra, que realmente ellos no quieren que este año, por lo menos que el año electivo termine este año. Entonces, esa posición va a traer a los padres de familia de todo el país y vamos a estar frente al Ministerio de Educación y Cultura el jueves. Y el viernes estamos convocando una plenaria donde queremos debatir principalmente la ilegalidad de la huelga, porque nosotros lo que consideramos acá es lo que quiere el Estado, este Estado autoritario, es eliminar el derecho a la huelga. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para ABC Color, Verónica Burgos.